Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos un día más en Interleaks Hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando de diferentes cosillas De listados de juegos, de entrevistas Y acabaremos hablando de ese vídeo de Pokémon, ¿no Ibi? ¿Qué ha pasado con Pokémon? Exactamente, estaremos hablando de ese vídeo de Pokémon que se ha anunciado en el día de ayer Y veremos cuándo creemos que van a salir las conclusiones Además de un rumor que dice ¿Cuál sería el Pokémon que estaría pues encriptado, ¿no? En ese código, entre comillas, en ese vídeo Que ha publicado Nintendo Sin más, como siempre, a gente recuerda dejar un like A sus suscribiros si no estáis Y se ha activado la campanita para estar en el director de estos videojuegos Y sin más, vamos a comenzar Para empezar tenemos que, bueno, se ha listado la versión sin DLCs de The Witcher 3 Esto se anunció hace bastante tiempo El tema de en digital Lo que pasa es que ahora va a salir supuestamente En formato físico para Nintendo Switch el 5 de noviembre, ¿no? Sí, el 5 de noviembre, exactamente Anteriormente, el eShop Habían dado la posibilidad de comprarse el juego Base por 40 pavos Y después las expansiones, ¿no? Pues parece ser que esto lo van a llevar también a físico Porque en su día, pues eso No le sacaron físico, debió de vender bien Así que, bueno, aún así yo creo Que si sois personas Que sabéis que os va a gustar el juego Pilleis la Complete Edition, ¿no? Porque la Complete Edition de The Witcher está muy guay Trae mucho Y si sois personas Yo creo que esto sobre todo es para gente que no sabéis Si os va a acabar de convencer el juego Y si queréis ver la... Un prodigio técnico de Nintendo Switch Oye, aquí lo tenéis también por 40 euros que por lo que va a llegar parece a España Bueno, a Europa Sí ¿No? Europa Y nada, eso The Witcher 3 Edición normal para Nintendo Switch 5 de noviembre Y decir que parece ser que en diciembre Vale, también Esta edición llegaría a PS5 Y Xbox Series X Y de aquí También tenemos que ir Ahora a Square Enix Porque han registrado Una serie de marcas De Divine Forge En Japón Y Console Archips Por parte de Hamster Así que Veremos que Sucede con esto Se especula con que Hamster Va a relanzar juegos De consolas antiguas ¿No? Exactamente Porque Hamster Trabajó en más de una ocasión Hamster Comparation En más de una ocasión Con Konami Por ejemplo Para hacer juegos de ports antiguos En la nueva generación Como Castlevania Entre otros O los arcade archives Series en Switch y Play 4 Por ejemplo también Exactamente Exactamente Entonces veremos Chrono Trigger Por favor No sería maravilloso Por favor Es que me haría muy feliz Esto cuando lo leí Dije Chrono Trigger Por favor Me gustaría mucho Y aquí hay una posibilidad Hay una posibilidad De que llegue Porque ya eso En un pasado Ya lo tuvimos para PS4 Y Switch Los arcade archives Quién sabe Si podremos tener un port Incluso en físico Porque O sea que en Chrono Trigger No va un físico Como lo relancen Con un par de mejoras Gráficas Estilo Octopath Traveler Y vamos a ir De cabeza Yo al menos A comprarlo Fueron de los RPG Y vamos a ir de cabeza Dame dos Una para abrazarla Y otra para jugarlo Madre mía Sí De esto Nos vamos a ir A una entrevista Que le han hecho Al medio Ilka Vale Al medio Perdón A la desarrolladora Ilka Que es la que está haciendo Los remakes De Shino Pokémon reluciente Brillante No me acuerdo Del nombre Le he hecho Una entrevista Sobre Si veremos algo De Pokémon Platino Ilka Lo ha dejado Claro No No habrá nada Ni el mundo de distorsión Ni el frente a batalla Nada que tenga que ver Con esta tercera edición Ya que esto es un remake De Diamante y Perla Así que había mucho Se estaba especulando mucho ¿No? De que si podrían llegar No van a llegar De hecho lo han dicho Eso Que tampoco estará La forma de giratina Todo lo que trae Platino No va a estar Bueno Así que Espérate que no lo metan Como DLC Que yo eso no lo descarto Yo eso no lo descarto Yo ahí no hablo nada Pero De hecho me pegaría bastante El juego base Es un remake De Diamante y Perla Vete a saber si luego Nos meten un DLC Con los añadidos Que pusieron en Platino De momento Pues tenemos Las palabras oficiales De que no ¿Vale? Pero todo puede ocurrir En este caso Sí Además esto viene De una conferencia De prensa Que tuvieron hace poco De hecho Lo dijeron Lo enseñaron Una persona Que no me acordaba En que medio trabajaba Enseñó que estuvieron Por Zoom ¿No? Sí Y decía que Había cosas Que habían firmado Un NDA Que no podían contar Lo cual Nos hace pensar Que algo nuevo Va a haber Porque si Haces A una persona Un NDA Para no comentarlo En redes Una de dos O hay algo nuevo O hay algo que está Tan mal Que no quieres que se sepa ¿Seguro? Sí O sea Vale chavales Pues nada Seguimos con Pokémon Y durante el día de ayer Ya sabéis que hubo Una filmación Bastante extraña Que por cierto Proviene de la Biblioteca De Canal ¿No? Si no recuerdo mal Sí, sí, sí Fue en contra Lo que esto Lo que nos da a entender Que El juego de Pokémon Liendas de Arceus Nos lo están contando Como Vemos en el trailer Inicial A través de esos libros Y estábamos En una biblioteca Y rememoramos El videojuego En primera persona A través de esa historia O vete tú a saber ¿Qué? Porque eso se descubre En la biblioteca De Ciudad Canal ¿Vale? Entonces Aparte de eso Hay un vídeo Bastante extraño Donde se ven Ciertos Pokémon Se ven Snorums Bueno, lo dicen En el propio vídeo También se ve Lo que parece ser Bueno Una especie De Pokémon nuevo Que dicen que es Una especie de Grolite Y Bulpix ¿No? Entre Bulpix y Grolite Sí Andan hablando De varios Pokémon Andan hablando De bueno Andan hablando De Zoroak Zoroak Frostlass Gleddy Aunque estos dos Ya se han mostrado A mí dejarme ser feliz Yo creo que es Frostlass Sé que no lo va a ser Pero dejarme ser feliz Creo que va a ser Frostlass Se habla también De Arcanine Se habla de Se habla de Algún No, ahora mismo De algún Que otro Pokémon Sí ¿No? Y se hablaba también De el ¿Cómo se llamaba este hombre? El Budra Claro El tema está El tema está Chavales En que Si vamos al principio Del tráiler Nos mostran dos horas Que ese es el 0706 707 Y se está especulando Con que están haciendo Referencias a la Pokédex El puesto 76 y 77 Con Corresponden a Zorba ¿Vale? Chavales Y bueno Si luego vamos al 706 Y sea 707 Son Gudra Y ¿No? Es Gudra Y el otro Pokémon Que ahora mismo no me acuerdo ¿Cuál es? Este que parece unas llaves Sí No me acuerdo con el nombre Pero Mira Acabo de Me acabo de Hostia Acabo de buscar Por casualidad En la Pokédex De Pokémon De Pokémon ¿Cuál? De Pokémon eso Pokémon Perla y Diamante ¿No? Sí ¿Cuál sería el número 76 y 77? Y es Gleimon Y Purgluit Es el gato gordo este enorme Ostras Y dice que va cuadrúpedo Y que tiene mucho pelo Ojo cuidado O sea Esto no lo había leído Se me acaba de ocurrir ahora Nadie se ha parado a pensar En esto Ostia Pues a mí me cuadra mucho más Que sea Gleimon O Pur O Pur Purului O como se diga Me cuadra mucho más Te lo juro A ver ¿Qué es lo que pasa? El trailer este Pues fue ayer Veremos si durante esta semana O la semana que viene Como máximo Sale el trailer final O lo que sea Esto O limpia en el vídeo este ¿Cuándo crees que va a salir? Yo creo que la semana que viene De hecho Creo que el Pokémon Va a ser tipo Psíquico-Fantasma Psíquico-Fantasma El siniestro-Fantasma Y va a ir ahí con Halloween Va a ir ahí a medias La verdad ¿Quién sabe? No lo sé A ver, por la descripción Quedan A lo mejor es Arcanine ¿Quién sabe? Yo no lo sé Yo quiero a Froslass Ya sé que Froslass ha salido Y que la le han salido En un trailer Quiero a Froslass Me encanta el diseño de Froslass Y la miedo Una evolución regional Porque Me gustaría muchísimo Tío Me gustaría muchísimo Es uno de los diseños De platino Y diamante Y perla Que me parecen Me encantan Me encantan Entonces me gustaría mucho Que lo metieran Además Ha habido una filtración En 4chan Que Ojo, cuidado Es 4chan Así que perfectamente Puede ser fake De esto que estáis viendo En pantalla De este Zoroa Bueno, Zoroa Perdón A ver A ver Pinta muy fake Pinta muy fake Lo digo por si alguien Algún medio Se pone a compartirlo Tal Pinta muy fake ¿Te imaginas que el logo es verdad? Podría A ver No sería la primera vez Es muy feo O sea Sí, la verdad que sí No sería la primera vez Que de manera interna ¿No? Alguien salga una foto A una página Y se filtra De hecho pasó Con Pokémon Legend of Tarceus ¿Te acuerdas? Horas antes del anuncio Entonces No lo veo muy disparatado A mí me parece horrible La verdad A mí no me gusta A mí tampoco A mí me parece Que si fuera un juego Basado en egipcio Pues me pegaría mucho La verdad Sobre todo por lo que tiene en la cola ¿No? Porque parece como algo dorado Sí Pero por el resto Que no pega nada Es que no pega nada O sea No pega nada Con el resto de diseños Pero para nada No sé No lo tengo en todo Claro ¿Qué pensáis acerca de esto chavales? ¿Qué Pokémon creéis que va a ser vosotros? Dejarlo ahí en los comentarios Con vuestras teorías Y veremos cuáles finalmente A ver Tengo ganitas Tengo ganitas No creo que lo anuncien hoy No creo La verdad Pero venga Veremos qué hace Molaría que fuesen Actualizando cada día Algo Con nuevas pistas Hasta Una parte Tu anuncio Claro Este tipo de marketing A mí me mola mucho Que hagan este tipo de marketing Me mola mucho Al menos no ha sido como El bosque lumirinto Sí Como lo de Meltan Aprendieron Yo creo que han aprendido bastante Lo que hicieron con Pokémon Go Go y Meltan El día Es cierto Que hubo mucha incógnita Me gusta bastante Como lo están llevando Veremos qué pasa Y nada Un poquito más eso Dejadnos en los comentarios Qué opináis Sobre qué Pokémon va a ser Qué Pokémon os gustaría Y cuándo se va a anunciar Y nada más Nada más Nosotros nos despedimos Gente como siempre Recordad dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Para estar el día De toda la industria de los videojuegos Recordad que nos podéis seguir En Twitter En Instagram En Twitch Donde hacemos directos Casi todos los días También Nos podéis apoyar Con Ozone Prime En Twitch Prime En nuestro canal de Twitch Con el botón de apoyo Con el botón de miembros Por un dólar Y también Viendo nuestros videos Hasta el final Compartiéndolos Y viéndolos en las próximas Nosotros nos vamos Y nos vemos en la próxima Chao Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente video Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que quieres que sea Nintendo League Y suscríbete ya